Yo creo que todo trabajo tiene su recompensa, le doy las gracias a toda la gente que ha estado detrás, me ayudándome para que llegara este momento, a mi familia, a Dios y bueno, sí, feliz por volver a la selección otra vez y por poder representar a mi país de nuevo. Tenía ganas ya de que llegara en estos momentos, es cierto que todavía tengo que mejorar muchísimo, tengo que demostrar mucho a la afición, pero bueno, el tiempo yo creo que está poniendo a cada uno en su sitio, me están llegando buenos momentos, como les dice, en la tempestad siempre llega la calma y bueno, estoy feliz, estoy feliz por este gran momento que estoy pasando y espero que siga así. Se intenta siempre cada entrenamiento ir al máximo nivel, como se entrena, se juega y así que en los entrenamientos siempre intentamos dejarnos la piel como si fuera un partido y eso es lo que nos va a llevar a ser mejores. Bueno, yo creo que yo estoy luchando para eso, no estoy luchando para ganar mi puesto titular, es cierto que Manu es una gran competencia también como Pina, como Bruno, pero bueno, yo creo que el juego en esa posición lo va a hacer al máximo nivel, yo estoy aquí para aportar mi granito de arena al equipo, si es de titular mucho mejor, si es de suplente pues obviamente cuando, si tengo la oportunidad de entrar en la segunda parte de mi máximo nivel para intentar ayudar al equipo. Sí, la verdad que un partidazo, un partido al que a todo jugador le gustaría jugar, yo sé ya lo que significa nuestro partido para el Villarreal, es contra un gran equipo, ellos están en un gran momento, nosotros también, yo creo que nosotros vamos a pelear desde el primer minuto, vamos a dejarnos la piel, vamos a ir con todo y yo veo el equipo muy ilusionado.